Uf, es tan de mal humor. Todos lo hemos dicho alguna vez, y lo han dicho de todos nosotros. Pero, ¿qué es el mal humor? Aunque no lo parezca, la función del estado de ánimo, el bueno y el malo, realmente es protegerlo. Puede ser que se plantee en cuestiones como, ¿he estado durmiendo lo suficiente? ¿Estoy obteniendo la nutrición adecuada? O incluso, ¿debería haber más vida en mi equilibrio, trabajo, vida? Pero nuestras emociones están lejos de ser perfectas. Y el estrés de nuestra vida moderna puede acelerarnos demasiado. Creando estados de ánimo nocivos, de los que puede ser difícil desprenderse. Cuando se descontrolan, los estados de ánimo que supuestamente nos protegen, con el tiempo pueden volverse perjudiciales. Perturbando el sistema digestivo. Provocando cambios en la expresión del ADN. Incluso pueden cambiar el tamaño y la estructura del cerebro. Creando en usted una menor resistencia al estrés a largo plazo. Pero, ¿qué se puede hacer para controlar un sentimiento? Esa es la pregunta que condujo a la creación de la categoría Estado de ánimo y relajación de USANA. Su cerebro, su cuerpo e incluso las bacterias de su vientre trabajan conjuntamente para mejorar su resiliencia ante eventos estresantes. Y nuestros científicos han descubierto formas de aprovechar estos procesos. Si presta atención a sus emociones, podemos ayudarlo a responder conscientemente, para que pueda experimentar con naturalidad días mejores, llenos de serenidad y claridad. Algunos de nuestros productos están pensados para cambiar de hábitos. Los estilos de vida y los suplementos funcionan mejor cuando se utilizan todos los días. Otros productos están diseñados para el estrés ocasional y la incertidumbre, para ayudarlo a mantener sus horarios de sueño cuando viaja, o para relajarse después de un día difícil. En el origen de todos ellos está la ciencia, desde la forma en que los nutrientes pueden enviar señales a las células hasta la forma en que un aroma o una acción física puede crear una respuesta química en el organismo. El estrés es normal. Su manera de controlar el estrés es lo que puede marcar toda la diferencia. Déjenos ayudarle a controlarlo mejor. Categoría Estado de ánimo y relajación. Exclusiva de USANA.